Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan, eso es Telepaís, y así llegan nuestros titulares. Titulares Deslizamientos en luta en el país, Caranave intransitable, buscan a sobrevivientes, sube la cifra de fallecidos. Primer día de clases, autoridades departamentales inauguran el año escolar en Colcapirua. Presentaron la ración líquida y frutas en el cercado e inauguraron el moderno colegio El Salvador. Yasmán Ito Rico podría ser inhabilitado como abogado, el Colegio de Abogados analiza una sanción. Contra la ley tributaria, gremiales a nivel nacional movilizados piden diálogo con el gobierno. Juga de agua potable, vecinos de la avenida Cañada se vieron afectados por el desperdicio de agua. Anuncian un cabildo en Villacoyo, el comité cívico pedirá al alcalde suplente eliminar la corrupción. Ademar Balda es el nuevo presidente de la brigada, las autoridades aseguran que denunciarán hechos de corrupción.